Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien, al igual que todos nos encontramos bien. Hoy es día domingo y ya es tarde y bueno, como hoy fuimos al río, ¿verdad? Y cuando regresé, me cambié y dije a Rosa que iba a ser mi deber y le dije que me prestará el teléfono en la Romelia, ¿verdad? Y aquí está la nena también. Nena, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí. Ah, ¿estás leyendo? Sí. Ella me dice que me va a ayudar a escribir, sí. Bueno, le di un cuadernito que ya no me sirve y ahí está ella escribiendo, no sé qué se escriben. Y yo acá estoy haciendo mis deberes, ¿ve? Aquí estoy, bueno, perdón, que se me daía. Y aquí está mi libro que yo hago, ¿verdad? Y pues hoy día domingo no grabamos, hasta mañana vamos a grabar. Y Rosita, bueno, está ahí adentro cocinando. Haciendo café y ya está. Ya están como las seis acá. Y pues yo le quise hacer este video para que vean ustedes que el regalo que me dio Rosita, ¿verdad? No me lo esperaba, ¿verdad? Y bueno, y me dijo, quería que yo siguiera adelante, ¿verdad? Porque yo le digo a ella que mi deseo mío es ser doctora y policía, pero no sé si lo voy a lograr, ¿verdad? Bueno, y espero que les guste este video y que siempre comparte sus likes, sus comentarios. Y pues si no se han suscrito, suscríbase a nuestro canal de Romelia Rosita, ¿verdad? Y bueno, Romelia no vino ni Ceci, como le ha dicho, ¿verdad? Como hoy domingo descansamos y pues los domingos yo hago un poco mis deberes. Y pues voy muy atrasada, es decir, voy muy atrasada. Y bueno, aquí está la nena. ¿Qué tienes que decir, mamá? ¿Qué tienes que decir? ¡Ey! ¿Ah? ¡Ey! Te da vergüenza. Mandar un saludo a don José. Saludo, José. No metes en la boca. Y se lo fue. Yo le doy. Eso, saludo a don José. Don José le mandó una ropita a la nena, ¿verdad? Y se siente muy feliz. Y saludos para la tía Araceli, para Rita y para... ¿Cómo se llama el papel? Ay, se me olvida su nombre, ¿verdad? Pero saludos para todos. Yo pego. ¿Qué? ¿Ah? Yo pego. ¿Vas, puedes? Sí. Bye. Ahí está la nena. Ahí está también, ella está escribiendo, está conmigo, como ella siempre aquí viene, ¿verdad? Y también nos acompañó a ir al río. Y nos acompañó a ir al río. También mamita ya está a darle comida al marrano. Y bueno, tengo que hacer estas sumas. Vean. No se vienen mucho ahí. Ahí esas cosas. Estas cosas más tengo que hacer. Y la nena solo está haciendo esto. No sé. Eh, amigo. Yo le eligió. ¿Quieres escribir? Sí, me hizo. Bueno, yo le di un lapicero y un cuaderno que ya no lo utilizo, ¿verdad? Porque me faltan muchas cosas. Tengo muchos deberes que estoy muy atrasada, ¿verdad? ¿Tienes sueño? Sí. ¿Qué hora te dormís? Sí. ¿Qué hora te dormís tú? Cinco. A las cinco. Pero ya son las seis. Ya. Ya. Ya son a las seis. Ya. Ya son las seis. Ya son las seis. Y bueno, ya. Ah, y saludos para Karin de León. ¿Qué es mi hijo lo dice? Nadie a ver el tuyo. ¿Ah? Nadie a ver el tuyo. ¿Nada puedo yo? ¿No? Sí. ¿Ah? Sí. 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 Bueno, vamos a estar estudiando acá. Bueno, ya pasé en este, también en este cuaderno, ¿verdad? Que es matemática. Que es matemática. Ahora me voy a pasar a la ciencia, ciencia natural. Ya. Bueno, acá este cuaderno está. Aquí tengo que escribir. porque... Ay, Dios mío, no sé qué palabra decirles. Ah, pues sí, amigos. Bueno, aquí ya escribí un poquito. Esto ve de ciencia y tecnología. Tengo que hacer estos deberes. Me faltan un montón. Apenas voy en la unidad uno, día uno. Me falta un montón. Tengo que llegar al... Al cuarenta. No sé si se ve ahí. ¿Esta ve? Cuarenta es. Y yo apenas voy el dos. Me falta... Cuarenta y seis. No, cuarenta y siete. No, 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 no. Bueno, me falta treinta y ocho guías. ¿Mil? ¿Ah? ¿Mil? ¿Tienes dos mil? Sí. Bueno, ¿ya estás a ir? ¿Estás a ir? ¿Dónde? ¿Con tu mamá? No, mil años. Ah, ¿tu cumpleaños? ¿Mil? No, no, no. Bueno. No, no, otro lápiz. ¿Querés otro lápiz? Sí. Venga, ve. Yo voy a hacer mis deberes. Porque me falta muchísimo. Yo quisiera que alguien me ayudara, pero no me ayuden. No me ayuden porque conocen mi letra. ¿Qué? Y si me ayudan Rosita, me va a reñar el profesor. ¿Qué? Ah, el profesor lo puso. ¿Puso? Ajá, el profesor. ¿Tray? ¿Mhm? ¿Tray es? Sí. 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 Así es, amigo. Bueno, vean. Ay, ay, ya es tarde. Ya. Ya. Ya es tarde. Son las seis. Corre aire. ¿Verdad? ¿Y será, nena? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es? Mi, yo, nena. Ah, tu, nena. Sí. Bueno, creo que ya veía a mi mamá. Estaba viendo. Y yo, bueno, estoy haciendo mi deber acá, ¿verdad? Y, bueno, eso lo tengo puesto. El teléfono. Y aquí estoy grabando. Que sea un pequeño video, ¿verdad? Para que ustedes vean lo que hacemos el día domingo. Bueno, hoy fuimos a lavar. Y fue mi cuñado. Como mi cuñado Belinto. No fue a trabajar. Ni mañana porque es feriado. Porque mañana es el 1 de noviembre, muchachas. El 1 de noviembre. Entramos en noviembre. Y después diciembre, una navidad. Bueno, y también el 26 cabo de año de papá. Que va a costar un año de estar muerto. ¿Verdad? Un año y pues. No hace falta mucho papá, ¿verdad? No hace falta mucho su humor. Tantas cosas, ¿verdad? Y a veces tratando cosas. Bueno, vamos a entrar un poco en pausa. Y vean, aquí no hay nada. Y cuando vamos a hacer una grabación, vamos a regresar. Bueno, también le agradezco a Rosita Betá porque me dio la mesa. Y pues acá estoy estudiando. Y todavía me falta que arreglarlo porque es una sábana que lo puse. Y ya de mañana o pasado le iré a comprar un nailo y lo voy a colorear. Mi mesa. ¿Qué me da? No, mi negro. ¿Ah? ¿Ah? Negro. ¿Negro? Yo negro quiero. ¿Negro querés? Sí. Aquí está bien. Este. Sí. Este quiero yo. ¿Eso querés? Sí. Vaya. ¿Y tu ropa que te compraron? ¿Ah? ¿Y tu ropa que te compraron? La casa. Ah, está en la casa. Sí. Ah, vaya, está bien. ¿Y estás contenta? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Ah, muy bien. Pues yo también estoy contenta porque te compraron tu ropita, nena. Sí. Bueno, ahí estamos. Vamos a estudiar. Y tú me toca. ¿Eh? Tú me toca. ¿Me toca? Sí. Vea, amigos, aquí vamos. Un poquito, un poquito. ¿Qué? Ahí vamos a estudiar. Ay, salud. Dud. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Dud. ¿No? No. ¿No se dice? Dice. Gracias. Gracias. Eso. Este es bueno. Ya entró la noche. Ya hay aire acá. Vamos a levantarnos un poquito. Así la melanina fue de su agua pura. Esperamos un poco. Bueno, amigos, vamos a dejar este video. Espero que les guste, ¿verdad? Bueno, voy a dejar. Doce. ¿Ah? Doce. Adiós. ¿Qué? Así se va. Adiós. ¿Qué se fue? Adiós, así se ve. Y es el fin. Bueno, amigos, vamos a ver este video. Espero que les guste, ¿verdad? Que les mostré un poco de mis deberes que hago. Y también voy a aprender a la nina a escribir. Para que más adelante sea algo ella en su vida, ¿verdad? Bueno, y nos pedimos. Adiós. Saludos. Adiós, mi mamá. Adiós. Adiós. ¡Bum!